Eh, Juan, mira, mira, Juan, Juan, mira, ven aquí, mira, ven, ¿quién hago este pozo? Ven, un pozo sin brocal, rapaz. Eso es el sentundo, un pozo sin brocal. Ven, Juan, mira, ven, no tengas miedo, tira una piedra, ¿ves? Cojo una piedra y hago así, guas, ras, flash, chac, ah, y salta el agua de nuevo hasta arriba, más agua otra vez, más agua hasta arriba. Juan, mira, ven, mira esto, no te lo pierdas.